¡Suscríbete! La verdad que me parece una joya en este mundo del VL Pero bueno Winis, antes de comenzar con el video No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de VL Chidori También te invito a que me sigas por mis redes sociales Te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Bueno Winis, primero vamos a comenzar a hablar un poco de la serie O de cómo se basa la serie La serie está basada en un libro Este libro lo puedes encontrar en Wattpad Fácilmente pones The Ultimate y te vas a ir, de verdad Todo lo encuentran en Wattpad, todo, 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 ahí está Y bueno, la serie está basada en este libro El libro es un libro, o sea, una historia boys love O una historia VL Sin embargo, como ya conocemos las políticas chinas Prohíben todo el contenido LGTBIQ o VL Dentro de como series, películas, etc. en China Está prohibido, así que básicamente la historia fue adaptada O fue pasada de el amor a la amistad Pero bueno Winis, les voy a comenzar a leer la sinopsis Para que sepan de lo que estoy hablando Se las leo porque no los quiero confundir El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen El cual domina a los clanes más pequeños Lan, Yan, Nie y Jin El despreocupado, Wei Wuxian Se convierte rápidamente en amigo del justo Lal Wanjin Amigos Y durante sus aventuras, ambos descubren que el líder del clan Wen Es el malvado cerebro detrás de una serie de complots Que causarán estragos en la tierra Los intentos de Wei Wuxian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen De una persecución injusta Los llevan al desastre y se convierte en uno de los enemigos en el proceso Dieciséis años después Wei Wuxian nuevamente trabaja junto con Lan Wanjin Para resolver una serie de misteriosos asesinatos Y eventualmente encuentran y derrotan al verdadero culpable Si ven la sinopsis, de verdad no habla acerca de un romance o un amor Habla sobre una historia O una trama muy alejada a lo que estamos acostumbrados a ver Por ejemplo, yo jamás había visto una serie o un BL Basado en este tipo de tramas tan espectaculares Tan, no sé, tan brillante Tan radical Tan mágica Mágica es la palabra Tan mágica como esta Este BL realmente me transportó a China antigua A mí en lo personal siempre me ha gustado Eso de como de China Pero la China ancestral Que es que habla sobre magia O que tratan sobre los temas Como de magia y así Este BL lo tiene Se trata sobre ese trama Su trama es esa Y yo creo que por eso me atrapó totalmente Porque este BL tiene 50 episodios Yo los vi como en 4 días Ustedes veanlo con más calma La verdad es que como yo no tenía nada más que hacer Me puse a leerlo así como de seguido Es muy muy bueno Winis ¿Por qué? Porque es la primera vez que yo veo un BL Que no es explícito Sin embargo, nos cuenta una historia Que viene de la amistad al amor Pero un amor incondicional Básicamente China prohibió A este BL O digamos a esta producción A que fuera un BL Sin embargo No lo hicieron obvio para el gobierno Pero sí para mí Porque yo me pude percatar Que básicamente muestran O nos están mostrando Un romance Pero puro Sincero No con contenido como sexual Que no está mal Pero lamentablemente No lo vamos a ver en este BL No se va a ver nada De verdad no vamos a ver nada Sin embargo Tú te das cuenta del amor Que se tienen los protagonistas Que son Wei Wuxian y Lan Shan Ellos se conocen Porque van a un Es tipo como de retiro O campamento Como un curso de verano Véanlo así como un curso de verano Y ellos ahí se conocen Wei Wuxian es alguien demasiado alegre Muy despreocupado Muy sonrisa por aquí Sonrisa por acá No acata las reglas Muy desobedientes Y él siempre como que cree En su convicción Tiene una convicción propia de creer No se apega a las reglas En cambio Lan Shan es todo lo contrario Es callado Es alguien demasiado Apegado a los reglamentos De su clan Que son Lan Y realmente es todo De verdad todo lo contrario A Lan Shan Y nosotros vamos a ver A una amistad Cómo empiezan a ser cercanos Cómo luego se hacen amigos Cómo después de la amistad Nos damos cuenta Que ellos como que Se dan cuenta de sus sentimientos Pero a la vez no Ambos hacen cosas por el otro Que jamás pensarían Haber hecho por nadie En la vida Por ejemplo Lan Shan Que es una persona Demasiado correcta Siempre rompe las reglas Por Wei Wuxian Y Wei Wuxian Hace cosas por Lan Shan Que estoy segura Que no haría por nadie más Este BL La trama principal Es el poder De los clanes Es la lucha De poderes Es la magia Es la familia La familia juega Un rol muy importante Dentro de este BL Pero yo siento que La idea principal De esta historia Mejor dicho Es que a veces Nosotros Pensamos que estamos Haciendo lo correcto Por ayudar a nuestra familia Por ayudar a un amigo Por ayudar a alguien Que querremos Y en realidad Metemos la pata Como se dice O en realidad Hacemos cosas malas Para llegar a este Como objetivo Por ejemplo Le toca a Wei Wuxian Que él cree Que está haciendo Las cosas bien Pero al final Los métodos Que utilizan Son malos Y esta historia Lo cuenta Nos da Esta reflexión A mí me dio esta reflexión Que no muchas veces Lo que nosotros creemos Es lo correcto O los medios Que nosotros utilizamos Para llegar a hacer algo No siempre son los correctos Y todo lo malo Que hacemos en la vida Y todo lo malo Que vayamos a hacer Aunque nuestra intención De corazón Es hacer algo bueno Si lo estamos haciendo De la forma negativa Nos van a traer Cosas negativas A nuestra vida Yo eso Lo tomé De esta serie E igualmente Que a veces Nosotros vamos A dejar de ser Nosotros mismos Vamos a hacer Cosas nuevas Por las personas Que queremos En este caso La familia El amor De tu vida Tu pareja Tus amigos O muchas veces Vamos a querer Demostrar la inocencia De muchas personas Que los están juzgando mal Pero al final Nosotros nos vamos a ir Como en la colada No sé si me entienden Pues este serie Tiene todo eso Aparte que tiene Una historia Yo lo siento Que si es una historia De amor No es obvia Como les digo No va a ser nada Explícito Es todo muy sutil Todo muy disimulado Sin embargo Nos venden O nos transmiten El amor incondicional El amor puro Hacia alguien Ese amor De romper las reglas Por una persona Que tú amas O por ser bueno Para alguien Es ese amor Tratar de ser mejor Por alguien Que tú quieres Lo trata totalmente Este BL La semana que china Prohíbe todo contenido LGTBIQ Sin embargo Si a ti Todavía te queda Esa esquinita Puedes pasar A leer la novela Que está muchísimo Mejor explicada Porque obviamente Tenían que resumir Esta gran historia Tenían que resumir Esta gran historia En solo 50 episodios Que vale la pena Totalmente Verla En serio Vean este BL Es hermoso La trama Lo que me encanta De este BL Es que cuenta El pasado El pasado El presente pasado No sé cómo decirlo Es que empieza Como Con todo Lo sé Con todo lo malo Que sucede Luego vemos Por qué llegamos A esa situación Y ya cuando vimos Todo lo que sucedió En el pasado Y qué llevó A Wei Wuxian Y a Lan Shan En ese momento Porque justo empieza Cuando está como El momento cúspide De la serie Y luego vemos El presente Y nos cuenta La historia De cómo van a ser Ellos para Digamos Restaurar O mejorar Lo que ellos hicieron En el pasado En este caso Más que todo De un personaje Que no les voy a decir Cuál es Porque si no va a ser Muy obvio Y no les quiero dar Spoiler Quiero darles Una recomendación Haremos sobre Los personajes Tienen una gran Cris Los personajes La verdad Es que me encantan Como les digo Son como La agua del aceite Tan diferentes Pero que se complementan Los actores Son demasiado Buenos En serio Tienen una química Asombrosa La verdad Es que les creo Todo O sea Yo les creía A todos los actores En general Todo En serio Van a ver personajes Que ustedes Los van a amar Pero los van a odiar Y luego los van a volver a amar Y otros los van a odiar Es así Como este BL Yo no sé si ya se los dije Pero como esta serie Trata sobre el poder O una guerra Ellos son tipo como No entendí muy bien Que eran Pero ellos son Un tipo como De personas Con poderes mágicos O ancestrales Porque tienen Esto que se llama El núcleo dorado Que les da poderes A ellos Entonces ellos Son como Espadachines O tienen espadas Y básicamente Pelean Y dentro de este BL Van a ver muchas Escenas gráficas De muerte De sangre De guerra Así que si ustedes Son sensibles A eso Simplemente Si sienten que no lo van a poder ver No lo vean Y si no Sáltenselo Básicamente vale la pena Mucho para que lo vean Me gusta por esa Es la historia Siento que De todos los BLs Que he visto en mi vida Esta es la que tiene La historia más original Porque no se trata En sí O sea Si vemos el romance Obviamente vamos a ver Cómo ellos se conocen Cómo ellos son amigos Cómo ellos tienen Un romance sutil Porque no es obvio Como les digo Pero vemos Una historia Atrás de eso Vemos un trasfondo Más allá Vemos Una guerra Vemos una lucha Por la identidad Vemos una historia Increíble Cómo la familia Juega un rol importante Para ti En tus decisiones En todo lo que hacemos Cómo todo lo malo Que vamos a hacer Aunque tengamos La mejor intención Nos va a traer Consecuencias negativas O todo lo bueno Que digamos Nos van a traer Digamos No son consecuencias Nos van a traer beneficios A nuestra vida Así que yo espero Que de verdad Vayan a ver SBL Vale totalmente la pena Me encantan los personajes Me encantan los protagonistas Tienen una química hermosa Son demasiado guapos Son muy lindos Cantan increíble También todos los os Son maravillosos Te transportas A China Antigua Porque a mí me pasó Que yo me transportaba Y yo sentía Que estaba en las batallas Y hay una escena Que me erizó muchísimo La piel Que es la escena final No es la escena final Pero es una de las escenas Más importantes Y solo Solo les doy la pista Que Wei Wichan Se vuelve loco Pero bueno Winnie De verdad Vayan a verlo Y les recomiendo también Que se pasen A leer el libro Porque Ahí si vamos a ver Un poco más Como de la historia De amor de ellos Y explica Un poquito mejor Las cosas Aunque Para hacer 50 episodios Realmente Les contaron Súper bien Y es el primer vele Tan largo Que yo veo en mi vida Pero bueno Winnie Espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte A mi canal Subo contenido De Lechidori Y te invito A que me sigas Por mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook Tengo Twitter Y TikTok Yo soy Pumajo Y nos vemos En el próximo video Bye 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 ¡Gracias!